El día 12 se hizo el lanzamiento formal de la temporada de avistaje de fauna marina a pesar de que ya los prestadores turísticos habían comenzado la actividad el 1 de agosto y esto se extiende hasta el 31 de octubre. Así que bueno, invitamos a algunos colegas de ustedes de la provincia de Río Negro, principalmente de la zona del Valle, para que nos acompañaran en este lanzamiento de temporada y bueno, fue bastante muy productivo, porque ellos vivenciaron el avistaje de fauna marina y lo pudieron transmitir en sus radios, en los canales de televisión, en las gráficas o en los portales online, que es lo que nos interesaba a nosotros, ya que este es un producto que hace 5 años con este, que está en el mercado y que nosotros estamos tratando de incorporarlo, digamos, como un producto más turístico dentro de la provincia de Río Negro. A veces decimos, bueno, competimos con Puerto Madryn, no, no competimos con Puerto Madryn, ellos tienen 30 años de experiencia, nosotros recibamos por el quinto año y tenemos no solamente avistaje de la ballena franca austral, sino tenemos avistaje de delfines, el avistaje de los lobos marinos, o sea, de los pingüinos más al sur, o sea, que tenemos un amplio avistaje de fauna marina. También respecto a la fauna de aves, también es un buen avistaje. Sí, el avistaje de aves es muy conocido en la zona atlántica, principalmente, bueno, Conesa, que no está en costa, pero bueno, está muy dentro del corredor del este que nosotros denominamos que es Río Colorado, Conesa, Viedma, San Antonio Oeste y Sierra Grande, Conesa se lleva, digamos, su desarrollo de su producto es el desarrollo de la observación de aves, ¿no? También lo hace así Sierra Grande, también lo hace así San Antonio Oeste y por supuesto acá el baleario del cóndor en Viedma con el loro barranquero. O sea, todo lo que es costa atlántica es muy rico, tanto en el avistaje de fauna marina como en el avistaje de aves. ¡Gracias!